Sí, porque incluso atacaron a una nenita que estaba en el lugar. Miren, estas son las imágenes de circuito cerrado. Tres delincuentes armados con machetes. Asaltaron una pizzería en Luque. Amenazaron a los propietarios. Agredieron a una de las hijas que está... Ahí ustedes pueden ver en la esquinita a la izquierda. Está la nenita con la señora. Miren, qué locura. Matías Guida, buen día. Buen día, María Teresa. Y efectivamente, esta pizzería se ubica sobre la avenida Capitán Insfrán. Casi Sandra Rosalía de la localidad de Luque. Y los propietarios y funcionarios de este local vivieron momentos de terror. Realmente, cuando estos tres delincuentes ingresaron con cada uno machete en su mano. Y se llevaron la suma de 700 mil guaraníes. Además, que le golpearon a la hija de la propietaria que ya tiene la intención de cerrar inclusive su local. Vamos a escuchar sus relatos de la afectada. Qué barato. Llegaron entre tres. Los muchachos llegaron caminando. Hicieron de mandeza. Llevaron todo lo que encontró en su camino hasta el post. Todo lo que encontraban. Y la plata, lo que había, lo que se recaudó, todo. Y como mandé también a mi hija, la mayor, le pegaron con un machete por su cola. Y dos días tuvo así su colita roja. Y ella, como te digo, no, háblalo bien así. Pero por suerte, digamos, no entendía todavía. Pero como mencioné, se quedó así con alguna, digamos, se quedó la secuela. Lo que es impresionante. No se puede trabajar. Yo, por ejemplo, estoy pensando cerrar acá el local, pero pensando bien que también, de qué vamos a vivir, digamos. Así. Y se hizo la denuncia, pero hasta ahora tengo toda la denuncia y eso, pero nada, inacción total.